...de la municipalidad, buscamos aprovechar el punto digital, que lo trabajamos siempre desde la inclusión digital, y hablamos con la delegación para pensar cómo darle otro rol importante al punto digital. Y ahí justo apareció la idea de las autoridades de ANSES de poner un punto de ANSES acá donde poder hacer trámites y así abarcar toda la zona de las villas y darle facilidad a los vecinos, digamos, para no tener que viajar al centro. ¿Qué tipo de trámites se van a poder realizar? Bueno, los trámites que se pueden realizar acá en el punto de contacto son tanto como para la gente que está en actividad, también como para jubilados y pensionados. Suponte sacar una constancia de cuil, generar un crédito a argenta, hacer consultas sobre reparación histórica. Hay diferentes, tenemos un abanico muy grande de trámites que se pueden evacuar acá en este punto de contacto. ¿Cómo es el movimiento habitual en este punto digital de Villa Mitre? ¿Hay una afluencia de público importante que a veces requiere este tipo de trámites? Sí, nuestro público en general es adultos mayores o niños en situación de vulnerabilidad o chicos, porque lo pensamos desde la inclusión digital, que son los dos grandes públicos. Y esos dos grandes públicos también son los que manejan ANSES, digamos, o son potenciales públicos ANSES. Por eso es importante, ahora en verano hacemos actividades específicas para chicos, pero después durante todo el año hay mucho movimiento acá en el punto. En esta primera instancia se están tomando todos los trámites, se asesora bien a la persona, se quiere solicitar un turno, se solicita un turno. En la segunda instancia ya vamos a tener una TAE, que es una terminal de autoconsulta, para que la persona también evacue las consultas que necesite. En el día de la fecha ya la persona se va casi con el 90% de la consulta que hace evacuada. Entonces es muy importante para Villa Mitre y para el sector aledaño tener un punto de contacto acá. Pero también yo quisiera agradecer al municipio por cedernos las instalaciones y hacer que los beneficiarios tengan al ANSES más cercana. ¿En qué horarios? Horarios, horas de verano es de 9 a 13, martes y jueves. Y próximamente se va a ampliar el horario.